Champeta Punk es un reflejo de mis gustos me gusta mucho la música y me gusta investigar sobre música, en los últimos años he estado muy interesado en la champeta y el punk ha sido algo que me ha gustado desde adolescente y llegó un día en el que dije pues por qué no poner los dos dentro de una misma fiesta cuando comencé a interesarme por la música champeta, conocí los picos y me pareció algo muy interesante y aquí en México hay un fenómeno muy similar que son los sonidos y muchos de ellos coinciden con esta persona que se llama Manuel Perea que tiene una tienda que se llama Colombia Chiquita es un especialista un amante de la música colombiana buenas tardes Don Manuel que tal buenas tardes ahora si que llegaron a su casa ustedes gracias Colombia Chiquita entonces este yo le debo mucho a Colombia porque aparte de ser sonidero este tengo un negocio de discos un negocio donde se vende música vendible entonces aquí tú mismo estás viendo mira cumbias de Colombia Chiquita los sonidos en México y los picos en Colombia son sistemas de sonido que se ponen en la calle es como música para los vecinos llegan todos los vecinos se congregan alrededor de la música bailan y son son los que imponen los éxitos que es la parte punk del asunto bueno pues ahora vamos a ir a conocer uno de los sonidos de la Ciudad de México después vamos a contrastar esto con lo que yo estoy haciendo que es Champetón que vivía en Barcelona en la esperanza pero va pero pero ver la ese cariño con el que la gente disfruta la música colombiana desde hace muchos años que pues en Colombia lo vivimos con la música mexicana también miren ahora vengo yo permiso permiso de mi corazón